saludos saludos chicas buenas buenas saluditos como están todas ustedes espero que estén muy bien vamos a hacer un pastel ya les dejé aquí los ingredientes va a ser un pastel pequeñito pero este quiero que me acompañen porque solamente voy a hacer el pan esponja y lo voy a embetunar para que ustedes vean como lo embetuno ya que algunas personas se les hace complicado embetunar pues vamos a ver aquí que se puede hacer ok saluditos lo voy a comunicar a la gente un segundo un segundo como estamos como estamos buenas 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 chicos quiero andar chicos buenas tardes lucy como estas saluditos vamos a hacer un pastel perdone ahora sí vamos a comenzar pero me voy a conectar en el tuyo ano van el tiquita para que también tenemos ahí gente gente déjeme limpiar el teléfono porque están las cámaras super sucias ya tiene mucho que no me conecto por el tic tac el tic tac así es que vamos a ver si todavía tengo acceso sí listo ok saludos saludos chicos janitas ahorita hasta florida como estamos bien y está cierran los ojos ya saben aquí no hay mucha iluminación por eso así me veo mire chimol trufia no chimol trufia no cierto igual es igualita a las saluditas como estas dice porque no poner las medidas en gramos a muchas personas que no saben en tazas jessy no pongo los ingredientes en gramos porque yo les hago el favor de les hago el favor de regalarles las recetas de tomarme mi tiempo todo para que ustedes aprendan y lo más mejor para ustedes es que vayan a google y hagan sus conversiones yo la verdad si trato de hacer lo mejor que puedo con ustedes pero también siempre les digo porque no se compran una una este unas tazas chicas cómprense sus tazas si van a hacer repostería miren que tanto les cuesta comprarse sus tazas sus tazas en walmart nada les cuesta chicas cuánto pueden costar y son cosas que a uno le van a servir para su trabajo si es que se dedican a la repostería entonces por favor chicas no me digan eso de porque no hacen gramos porque no o sea como una exigencia porque la verdad pues yo casi no me conecto porque trabajo mucho y cuando me conecto es porque yo quiero aportarles algo bueno que así es que chicas comprense sus tazas medidoras estas les recomiendo y comprense su báscula se las quería enseñar esta muy vieja pero me funciona muy bien chicas así es que yo para nada que me enojo yo soy bien pipiris nice con ustedes como les digo les trato de aportar lo mejor que puedo pero si hay gente que la verdad pues quiere todo la comodidad y no se puede así también se tienen que esforzar chicas acuérdense que cuando yo estudié repostería yo iba a la escuela y trabajaba y tenía mi bebé o sea era fue mucho lo que yo sacrifique para aprender y yo les vengo a ustedes hacer como en buena onda y pues ya así exigencia pues ya se prende chicali ok chicas vamos a comenzar quiero que ve en este vídeo vamos a preparar un pastel de tres leches con solamente tres huevos acuérdense que si hayan todo despeinado que si usamos huevos chicos vamos a usar cuatro y si usamos huevos grandes vamos a usar tres ok dice pega saluditos buenas tardes como estas será muchos saluditos maria pragoza saluditos acá tenemos a los chicos del tiqui tac o de veras se me olvidó decirle agua crisper me es que mis alumnas las que me han comprado los cursos son las que querían también ver este vídeo y no les avisé chicas ahora sí listo vamos a comenzar nancy saluditos como estamos aquí yo en la mañana vino una amiga aquí hicimos le enseñé cómo hacer el pan esponja ella vino aquí y pues yo con todo gusto chicas ya saben que yo si algo tengo es que me gusta compartir me gusta compartir obviamente ahorita tengo mi venta de cursos porque pues pues si no quieren que me va a pagar quien me va a mantener chicas entonces pues tengo que cambiar nada pero igualmente yo les sigo compartiendo a ver a ver a ver ahí vamos saluditos saluditos como estamos bueno pues ya preparé aquí mis tacitas medidoras porque para esta receta solamente vamos a ocupar media taza así es que voy a agarrar esta vamos a ocupar media taza de harina media taza de azúcar así es que voy a ocupar mi tacita medidora déjenme las leo acá de otro teléfono saludos chicas buenas noches gracias lupita gracias por compartir este vídeo muchas gracias isabelita muchas gracias saluditos gracias por estar aquí valentina saluditos laura cómo estamos qué tipo de harina es dice fernanda elani saluditos fernanda fíjate que yo uso la self self racing no sé cómo se pronuncia la verdad pero yo les he hecho en vivos en donde también uso la harina todo uso para que vean que eso no es pretexto se puede usar la todo uso o pueden usar la self racing aunque yo uso esa harina aún así le agregó un poquito de polvo para hornear pero no es necesario pero a mí me gusta chicas ok wadi saluditos no seas mala wadi a ver si les puedes avisar a las chicas que estamos aquí porque vamos a hacer el pan y les quiero enseñar a cómo embetunar el pastel para que se les haga más fácil voy a tratar de hacer lo mejor posible para que me entiendan eh lupita hernández muchos saluditos cómo estás sandrita gonzález compartido muchas gracias pina torres muy buenas tardes pina saluditos ya sé que no te veía aquí andamos chicas yo siempre trabajando siempre en acción gracias a dios chicas siempre en acción ya saben que ahorita no hay mucho trabajo entonces pues tengo que buscarle otra cosa y otra cosa el chiste es que no nos rindamos para nada que no se nos dieron las puertas por eso es bueno a veces aprender una cosa y otra porque pues así si no sale de un lado pues sale del otro vamos a poner tres huevos grandes pero como mis huevos son chicos siempre les digo en todos los videos chicas que yo compro chicos por qué razón porque están más baratos sinceramente entonces si más ahorita que el huevo está caro pues si se mira la diferencia entonces yo compro chicos por eso uso cuatro pero ustedes pueden usar tres huevos grandes ok vamos a llevarlos a batir aproximadamente ocho minutos o hasta que doblen volumen y le vamos a agregar media tacita de azúcar ok Amelia saluditos Amelia saluditos como estas gracias por estar aquí Amelia Alondra muchos saluditos Lulu saludos buenas tardes tardes noches porque aquí pues ya es más tarde chicas bueno no son seis treinta y uno aquí vamos a agregar la media taza de azúcar en este caso ya les he contado que si quieren pueden poner un poquito menos pero la receta lleva media taza ok vamos a llevar a batir de seis a ocho minutos y siempre les digo que aquí es donde trabaja la paciencia porque pues tienen que tener paciencia para que esto doble volumen ok vamos a subirle la velocidad alta ya me saluditos como estas buenas y consoladas tardes por eso no salgo ya me guay muchos saluditos eh María de Rocío como estamos buenas noches Lupita Hernández dice yo usando sus recetas ayer y me funciona mejor la de nueve huevos claro que si Lupita yo la de nueve huevos la uso para un molde de doce pulgadas un molde de doce pulgadas para el molde de doce pulgadas yo solamente uso tres huevitos o cuatro chitos vamos a batir súper bien bate que bate buenas noches mis chicas saluditos de esto de estar aquí aleluya ya me había perdido pero ando trabajando chicas Lupita ¿cómo estás? buenas noches media taza de azúcar, media taza de harina tres huevos grandes o cuatro huevos chitos Mayra Chavala muy saluditos ¿cómo estás? buenas tardes Adelita buenas noches Adelita vamos a prender el horno 350 grados y mientras voy a poner aquí media taza de harina y voy a poner una cucharadita de polvo para hornear ¿ok? voy volando aquí tengo mi harina como les digo yo uso la self-raising pero vamos a hacer prueba hoy con harina todo uso ¿ok? para que vean que no hay excusas déjame sacarla solamente que esta la tengo todavía en la bolsa porque a veces me dicen enséñame la bolsa enséñame la bolsa por eso la tengo aquí guardada miren esta es la harina todo uso que voy a usar el día de hoy ok y voy a ocupar media tacita de harina para que vean que no es la harina porque luego me dicen a mi no me queda porque no tengo esa harina no les tiene que quedar como de que no chicas si no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo miren como esta cambiando el huevito ya esta ya se esta doblando volumen ya falta muy poquito saludos chicas y aqui en esta harina vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear ¿ok? quemar se puede usar la que quieran chicas la que quieran siempre y cuando el polvo para hornear pues usted no tenga años ahí guardado pues va a estar bueno ¿verdad? ay pero lo voy a hacer de chocolate ya les habia dicho entonces vamos a agregarle aqui cocoa a nuestra harina le vamos a agregar cocoa pero la vamos a colar la cocoa aquí si lo voy a voltear aqui para que para que no se me desparrame todo una cucharada de cocoa una cucharada copeteada de cocoa porque ya saben que se le hace bola y pues una vez le vamos a servir la media taza ya que estamos aqui con el polvo para hornear ok asi de volada y rapido ahora si ya tenemos aqui la cocoa le puse una cucharada copeteada y el polvo para hornear y reservamos ahora si aqui le vamos a bajar un poquito el volumen digo el volumen la velocidad para ponerle la vainilla y el aceite solamente le vamos a poner una cucharadita de vainilla y una de aceite acuerdense que yo no le voy a medir no le voy a tantear pero ustedes chicas requieren sus cucharitas medidoras sus cucharadas medidoras su bascula si realmente lo que ustedes quieren es hacer pastillas pues necesitas cosas chicas para que les quede bonito vamos a agregar aqui el aceite gracias gracias por compartir chicas muchas gracias muchas gracias chicas muchas gracias chicas ahora ya le agregamos aqui la vainilla y el aceite y vamos a agregarle los ingredientes secos aqui de a cucharada pero voy a tenerla mas grande porque con esta no voy a acabar nunca esta esta muy pequeña muy bien vamos a agregarle los ingredientes secos le puse a la velocidad numero uno porque esta batidora esta mas recia y le vamos poniendo los ingredientes secos aqui ya va el polvo para hornear la harina todo gusto chicas y la coco en polvo se lo vamos a agregar siempre con confianza pero siguiendo pues los pasos para que les quede tenemos el desmoldante casero para ponerle nuestros moldes a veces no quiero hablar cuando esta la batidora porque se oye feo gracias amor listo aqui esta solamente le voy a hacer asi un dos tres y listo no mas porque si va todo de mas se nos va a bajar la mezcla entonces ahorita esta en el punto que lo queremos dejenme la rimo para atras y les muestro que esto es lo que debe de quedar con el mismo globo nos vamos a ayudar para moverlo y miren aqui yo puedo ver que este pastel va a quedar bien esponjadito ok 20 a 25 minutos dependiendo del horno de cada persona ahora ahora si vamos a ponerle desmoldante a los moldes dejenme se los muestro aqui ya lo tengo miren ya saben que misma cantidad de aceite vegetal manteca vegetal y harina misma cantidad asi es que vamos a hacer esto para allá y aqui estan los moldecitos miren 6 pulgadas no vamos a ocupar papel solamente con el puro desmoldante suficiente vamos a agregar en todas partes en la parte de abajo y en la parte de los lados porque yo prefiero asegurarme de que no se me pegue mi pan ok prefiero asegurarme 100% y pues asi luego cuando lo saca uno no anda uno batallando acuerdense desmoldante casero mismas cantidades de aceite vegetal manteca vegetal y harina las mismas cantidades si van a usar un cuarto de taza de una cosa de todo y luego lo van a revolver muy bien y lo van a reservar ok listo dice una cucharada de que carlita saluditos carlita irias como estas valentina dos moldes de 6 x 2 pulgadas de alto teresa garcia dice disculpa puede ser de otro aceite claro que si te yo le he puesto aceite de aguacate tambien y sale lo mismo puede ser el aceite que de tu preferencia ok vamos a agregar la mezcla en los moldes y el horno ya esta diciendo quiero pan quiero pan quiero pan miren que bonita me quedo yo aqui me doy cuenta que este pan va a quedar de peluches eh florecita valdez como estas saluditos buenas noches fengar y se puso media taza de azúcar si media taza gracias fengar alison cuanto de cocoa una cucharada copeteada de cocoa chicas dice eh media taza teres saluditos aqui les va a quedar de todos modos ingredientes en la descripcion chicas eh mercedes no te preocupes aqui se queda este video no se quita no se quitan ok vamos a dividir la mezcla en los dos moldes ustedes lo pueden pesar si quieren yo ya saben que yo soy asi arrebatada eh a veces me sorprendo que la gente me diga no me queda no me queda no me queda y hasta se enojan y yo les digo pero 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 checa tu horno que este dando la temperatura puede ser es el problema eh no tienen paciencia porque yo les he hecho los videos en vivo y entonces porque a mi si me quedaría y a ustedes no chicas tiene que haber un porque o no están batiendo lo suficiente cuando les digo tienen que batir 8 minutos o hasta que dobla volumen si ustedes no le dan el tiempo eh que necesita y ustedes lo sacan antes de tiempo pues no va a esponjar tampoco asi es que tienen que seguir los pasitos y van a ver que les va a quedar bonito su pan vamos a llevar a hornear y ahorita hacemos preguntas y respuestas ahi tengo una charola adentro es que en la mañana es que en la mañana hice un pan esponja chicas vamos a ponerle 25 pero yo creo que va a estar antes ahi esta ahora si chicas eh si tienen alguna duda hablen ahora hablen ahora o callen para siempre ay no es que aqui no hay luz ahora si chicas que medidas son los moldes los moldes son de eh me siento rara me siento rara porque en el tiki tag hay mucho filtro mucho filtro chicas eso no se yo los moldes son de 6 de 6 por 2 pulgadas de alto cada molde dice ahm cuanto de cacao una cucharada chicas fega dice aqui queda el video eh yo cada que hago el pastel de zanahoria aqui ando buscando el video gracias fega aqui se va a quedar el video y aqui se van a quedar los ingredientes ok para cuantas personas es esa receta para unas 10 personas chicas el pastel si queda como grandecito eh rocio buenas noches como estas saluditos eh voy a chequear es que lo quiero sacar y lo voy a embetunar para que ustedes vean eh bueno hay personas que me han dicho eh de las personas que me han comprado cursos que se les hace dificil como embetunar entonces ahorita no lo voy a llenar de leche no lo voy a rellenar este pan solamente lo hice para las chicas para embetunarlo y que vean como lo hago ok eh susanita saluditos como estamos buenas tardes en cuanto a un pastel de 10 personas todo depende chicas el precio depende de muchas cosas por ejemplo yo he hecho pasteles de ese tamaño como 70 80 50 depende la decoracion que que las personas me pidan ok porque no podemos dar todos los pasteles en el mismo precio todo va a depender de la decoracion del pastel asi es que usualmente un pastel de ese tamaño sencillo asi embarrado de chantilly asi con rosetones asi algo sencillo puede costar unos 40 dolares para mi gusto pero acuerdense que todos damos diferente precio y es pues mi opinion ok eh anita espinoza saluditos como estas gracias gracias por estar aqui y este ummm no te preocupes los videos se quedan en mi pagina de face ahi se va a quedar este en vivo por si quieres y mas ay yo no se porque cuando hago live ando de mocosa chicas eh dice elis saluditos como estas valentina con mucho gusto vale gloria como estas saluditos pues este video de verdad se los hice porque yo se que muchas chicas estan empezando a hacer pasteles y se les hace un poquito dificil en betunar entonces me quiero enfocar mas en eso y tambien pues en la receta del pan porque? porque en este pan le ponen sus 3 leches lo decoran y ya lo pueden dar a unos 40 dolares y esta super facil de hacer y yo les he platicado siempre que los pasteles 3 leches son los mas rentables chicas son los que se venden mas ay de un pastel de media plancha cuanto se vende? bueno yo en mi persona yo lo doy en 140, 160 depende la decoracion chicas pero yo les hablo por mi ok? para que luego no vayan a decir que eh da muy caro o esto no o sea o muy barato porque cada quien tiene sus precios diferentes dice eh mi shawet saluditos gracias por estar aqui cuanta leche le pones al pan este pan chicas solamente una taza de leche a cada pan si ustedes le ponen mas leche lo que va a pasar es que este pan se les va a hacer muy feo yo ya lo he calado muchas veces y con una taza es suficiente eh dice un pastel para 15 personas pudiera ponerla en 3 capas y alcanza para 15 personas mejor puedes hacer el de 8 pulgadas que son 2 moldes de 8 x 2 y son para 18 a 20 personas entonces te convendria mejor hacer este porque si quieres hacer de 3 capas a veces pasa que el pastel de 3 leches como es esponja el nombre lo dice esponja pues a veces le pones una esponja y un relleno otra esponja y otro relleno y otra esponja y como que no soporta mucho el de hasta abajo entonces es mejor hacerlo de 2 panes pero ya ustedes si le quieren este ahi calar pues se vale se vale chicas noelia saluditos hasta higo paz texas dice yo ayer hice ahi se me perdió o si eh chocoflame los doy en 30 cada uno y yo la verdad los chocoflame los doy en 50 chicas todo depende del tamaño eh esta todo muy caro la leche evaporada la condensada eh yo uso crema para batir queso philadelphia eh el molde donde lo vamos a entregar eh la caja no se todo esta muy caro ya no se puede dar tan barato eh ya era saluditos como estamos bienvenida gracias por estar aqui chicas muchas gracias de verdad ya no me habia conectado hace mucho he estado muy concentrada en lo de los cursos porque ustedes saben que pues yo ya les habia comentado que iba a vender cursos y ando muy enfocada en eso pero tambien les habia dicho que les iba a seguir compartiendo de todos modos chicas eh lupitas saluditos eh alejandra que crema para batir es dejenme les enseño mi crema para batir si ustedes hacen pasteles si ustedes hacen pasteles chicas esto no debe de faltar en la casa nunca jamas en primera porque nos sirve para muchas cosas nos sirve para hacer betún para nuestro para nuestros pasteles en caso de que no compren el el de stamps porque mucha gente que no compra el de stamps obviamente entonces en este caso pueden usar este le ponen un poquito de pudin dejenme se lo enseño voy volando ya saben que por eso se me acaba la voz porque hablo mucho en los en vivo este es pudin pero este es de chocolate pero por ejemplo si van a hacer por ejemplo el betún para este pastel le pueden poner de este y un poquito de pudin ok y azucar glass porque este no tiene azucar este crema para batir la verdad a mi me gusta mucho y sirve para muchas cosas melina muchas gracias saluditos cloud cakes yo tambien las extrañaba chicas ya tenia mucho que no me conectaba por este rumbo pero es que andaba enfocada enfocada chicas el pudin de gary sirve igual yo digo que si yo no conozco el de gary pero yo pienso que si chicas yo pienso que si paulita dice para que es la bolsa despues de cocido o cuando sale el pan y yo le pongo una bolsa eso es opcional chicas yo siempre les digo que no lo tienen que hacer pueden ponerle plástico de de este el que es para cocina este le pueden poner no pasa nada a mi me gusta ponerle bolsa porque a mi no me gusta como arriesgarme como meter asi el pan en el molde y ponerle la leche y luego de sacarlo se me puede romper entonces para mi gusto compacta mejor con la bolsa no guarda olores del refri porque toda la noche tiene que estar en el refri y despues a la hora que lo voy a embetunar el pan ya esta super compactado a mi me gusta mucho pero es opcional dice ahm cari estoy enamorada de sus clases gracias cari muchas gracias a todas ustedes gracias a todas las alumnas chicas porque le han echado todas las ganas del mundo eh lupita el tiempo aqui es como no te puedo decir 5 minutos 8 minutos porque tu tienes que ir aprendiendo a hacer tu crema para batir ok te voy a enseñar esta pues es como a mi me enseñaron cuando yo estudia hace muchos años ok y yo asi lo entendí y yo asi lo hago supongamos pones tu crema para batir en tu bol de la batidora esta batiendo no te debes de mover de ahi no te debes de mover porque en un segundo esto se te pasa de batido y se va a hacer duro ok entonces tienes que estar ahi al pendiente y cuando tu ya veas que esta estable que ya se mira estable apagas la batidora agarras tu espatula y le das asi una marca lo metes y lo abres si ese canalito se cierra todavia no esta lista si tu haces esto y el canal ya se quedo abierto ya esta listo tu chantilly asi es que la verdad yo asi aprendi hace muchos años y son cosas que uno se queda guardados y si nos funcionan ehh africa saluditos como estamos buenas buenas ehh como estas africa no estas en live porque siempre va tus live pero nunca me lees nunca me lees dejenme traer un agua chicas porque hay que tomar agua hay que tomar agua y miren que botella traigo miren ah bueno pues al rato a ver que vamos a hacer africa para meternos a tu live porque africa siempre esta en live haciendo buen pan buen pan es bien antojable alejandra saluditos como estas florecita muchos saludos tiene algun curso de pastel de moca tres leches claro que si chicas ahorita tenemos uno que la verdad a mi me gusto mucho este curso dejenme ver si lo tengo aqui porque hace rato estuvimos editando fotos este este curso hicimos tres diferentes ahhh tamaños de pastel tres diferentes sabores tres diferentes decoraciones sencillas y claro que si lo tenemos disponible chicas asi este la verdad me gusto mucho porque aqui pues trabajamos osea nada de lo que no les he enseñado aqui pero ahi es como mas personalizado hicimos tres rellenos diferentes tres tamaños de pastel ahi platicamos de precios de de todo chicas de todo de todo de todo pues ahi tengo como somos menos que ahorita en el live pues tengo mas tiempo de hablar con ustedes tenemos un grupo de whatsapp donde usualmente estoy ahi contestando sus dudas siempre les digo que no puedo estar las veinticuatro o siete pero trato de estar ahi lo mas que puedo ehh dice ehh tiene receta para el molde de nueve pulgadas y cuantas personas alcanza yo nunca he usado el de nueve pulgadas chicas mi mas pequeño es seis el que mas uso es el ocho ocho por dos cada molde y de ahi el diez el doce catorce y dieciséis pero el nueve pulgadas yo ni siquiera tengo moldes nunca lo uso ehh maria estoy en ehh me pueden contactar por teléfono por whatsapp al tres veintitrés siete cuatro tres nueve dos dos siete esta es la crema para batir y la venden en walmart chicas en la guama aqui ok por si ustedes la quieren tener pues ahi esta barata cuesta como diez dolares pero nos rinde para mucho ehh rosita buenas noches como estamos dice eli no nos abandones si eli ya se lo que pasa que ya ven que me fui de vacaciones a los angeles y he andado acomodando mi vida pero ya estamos de vuelta chicas primeramente dios como la usas esta la puedes usar para las tres leches la puedes usar para tantas cosas para las tres leches para el flan napolitano que yo tambien hago rellenos de flan napolitano yo le pongo una taza de crema para batir ehh la puedo usar pues para los rellenos por ejemplo en los cursos manejamos diferentes rellenos chicas no solamente fresa durazno asi hacemos diferentes rellenos y usamos esta crema para batir chocolate ehh muchas cosas chicas asi es que que harina utiliza yo en lo personal utilizo la self raising no se como se pronuncia pero ahorita utilice la todo uso para que ustedes vean que si se puede tambien con la todo uso ok dejenme ponerles aqui self no la se pronunciar esta esta no compro esta marca en especial porque yo la compro por costal grande pero esta es la que yo uso miren asi es la que yo uso y ahorita les voy a enseñar la que la que estoy usando ahorita para este pan que viene es esta marca tambien pero la que es todo gusto miren esta es la que usé ahorita para yo quiero mostrarles que si se puede hacer el pan esponja con cualquier harina ok pero tambien busquen una harina como de calidad como esta harina es buena y a veces las harinas que son como de 99 centavos y eso yo no estoy segura porque no las he usado pero para comprar mejor calidad y nos queden mejor los pasteles una mejor harina chicas dice maestra disculpa para que mezclar la crema con el pudin o pues para que agarre mas estabilidad y sabor chicas en caso de que ustedes hagan su chantilly con esta crema para batir van a poner crema para batir van a poner unas cucharadas o una media caja de pudin tiene que ser instantaneo y despues le van a poner el azucar grande y con eso van a hacer su crema para batir una taza de crema para batir cubre todo el pastel no chicas no para ese pastel de 6 pulgadas yo creo que con unas 2 tazas y media yo creo unas 2 tazas y media lo vi la bolsa no vi la bolsa de harina ok es la gold no se como se llama dice yo uso esta para el pan esponja y todo uso si la verdad que esta marca sale buena es lo que les digo que la calidad tambien pues del producto tiene mucho que ver ok hay diferentes sortes aparte de la esponja claro que si Karen por ejemplo en los cursos nosotros trabajamos casi puro pan que no es tres leches nomas tenemos un curso de tres leches porque es como curso para negocio pero la mayoria todos los panes que hacemos son de mantequilla eh tenemos de fresa tenemos de chocolate con cherry eh tenemos de piña colada que mas tenemos chicas ya tenemos varios cursos cual es la diferencia del cel raising ninguna chicas no hay ninguna diferencia pero yo una vez la use y me gusto la consistencia y por eso la uso dice no alcance a notar el numero completo puede repetir claro que si es 323 7 4 3 9 2 2 7 chicas si me mandan un mensajito por el de whatsapp o si tenemos el pastel de mango que la verdad ha sido un curso que se ha vendido bastante y ese es el que ha sido como el numero uno fue el primero y la verdad ese fue el primero que yo hice y gracias a dios que ese fue el que se la llevo chicas es este y en el curso de pastel de mango tambien hicimos una rosca de blueberries por que razon porque yo siempre que les hago un curso chicas como que no se siento que les quiero dar un extra siempre digo ay les voy a dar un extra entonces en este curso hicimos una rosca de blueberries de mantequilla de blackberries dice la linda te digo aca de Mexico sirve para el pastel esponja claro que si chicas claro que si sirve ok déjame echar el ojo ya esta bien bonito mi pastel ya no le falta mucho para sacarlo dice el de mango gracias chicas eh dice comparte compártenos su receta del pastel de piña colada Eli claro que si ya lo tengo lo tengo en youtube pero si lo quieren personalizado tengo el curso eh dice liliana hola buenas noches saluditos desde cuba me gusta mucho lo que haces ilena saluditos muchas saluditos hasta cuba un abrazo muy fuerte y pues me da mucho gusto que esten aqui chicas dice con la cel raising ya no se le pone polvo para hornear yo si le pongo una cucharadita chicas no le hace que sea harina todo uso o la harina cel raising tambien le pongo eh como me inscribo al curso solamente me tienen que mandar eh un mensaje por whatsapp chicas y yo con gusto les contesto déjenme ver si tengo aqui mi mi numero de telefono osea aqui esta es que luego ya saben que aqui me quitan los videos y me se ando de compartida miren aqui esta por si le quieren sacar una captura dice que tiempo se llevo en el horno y a que temperatura 350 grados fahrenheit por eh ahorita llevo como 18 minutos y ya casi esta alondra asi esta mi whatsapp nomas le tienes que poner la mas y luego uno el mas y el uno porque por la lado eh dice hola como hace el flan tambien tengo una receta chicas aqui en el face miren solamente ponen en la lupa ya sea del tiki tag del face miren nomas ponen en la lupa aqui ponganle flan hay de vlogs y aqui les van a salir los videos miren ahi les van a salir los videos que tengo de flan y la verdad tengo mi eh pagina de mas de 400 mil personas pero face me borro todo mi contenido porque estoy castigada entonces ahi perdi todo mi trabajo todo mi contenido pero aqui pues lo estamos volviendo a intentar ok vamos a ver como esta el pan porque yo creo que ya va a salir dice si le ponen flan a ese pan cuanto saldria cada pastel que me piden con un flan yo les cobro 10 dolares extra chicas 10 dolares extra porque ya lleva su leche con flan condensada leche evaporada crema para batir huevo queso entonces pues ya ya es un extra eh Mayrita ah Mary dice me gusta su mandil apenas ayer me llego miren de Durango ayer me llego este mandil de Durango mi vecina fue a Durango y gracias vecina si esta viendo este video me trajo queso me trajo pan de los menonitas miren miren como los ratones todo pellizcado y me trajo ahi algunas cositas muchas gracias vecina vamos a sacar el pan porque yo creo que ya esta Marlen buenas tardes saluditos como estamos gracias Fega si me gusto miren de mero Durango buenas noches buenas noches vamos a sacar el pan y lo voy a sacar aqui en esta mesa para que lo vean tengo aqui como 20 mil trapos chicas yo soy la mujer de los trapos yo no se porque ya esta chicas quiero sacarlo porque quiero que ustedes miren como me quedo y para que ustedes no se desanimen porque si sale porque sale no mas que me voy a poner un guante porque esta caliente y en la mañana me di una buena quemada ok aqui esta mi pan numero uno miren lo voy a voltear luego luego pero las voy a poner asi para abajo ok asi porque no me puedo hacer asi oye amor ya hay que matar al dieguito no dice hice tu receta tuya de pan esponja gracias a ti encontre la receta que mas me gusto gracias carito me da mucho gusto eh la verdad a mi me da mucho gusto chicas porque pues para eso se tratan los videos de que ustedes aprendan si no pues como listo ahi esta ahora lo vamos a yo en cuanto lo saco del horno inmediatamente lo volteo eh en una tabla o en algo yo hago esto que no falte su respectiva nargada miren y asi es como sale el pan de 6 pulgadas miren bien suavecito dice yo siempre hago esa receta pero al sacarlo del horno de arriba se me poncha fíjense ahorita les voy a dar un dato ok déjenme poner este en una en un plastico en la mañana vino Andy por cierto si la quieren seguir mi amiga Andy Shop se llama Andy Shop ella vende joyeria pero tambien tiene una paleteria entonces ahorita que esta haciendo frio ustedes saben que no no esta yendo trabajo en la paleteria y quiere meter pasteles en la mañana vino e hicimos un pastel hicimos un pan esponja eh y ahi yo le platique a ella que debe de aprender a a cuando ya estan sus pasteles listos sus panes porque a veces chicas nosotras sacamos por ejemplo si yo digo 30 minutos ustedes vienen y sacan rapido su pan no pues ya pasaron 30 minutos ya lo voy a sacar pero no chicas yo cuando les pongo ahí 30 minutos yo les pongo o depende del horno de cada persona eso quiere decir chicas que no a todas se nos va a coser en 30 porque porque hay hornos que no funcionan bien entonces yo en la mañana le enseña a Andy que cuando abra el horno puede poner los dedos aqui y aqui se va a sentir si esta duro ya esta como ahorita este ya esta si siente que aqui esta aguadito yo le digo a Andy bajale a 340 grados Fahrenheit y déjalo otros minutos unos 5 minutos hasta que vean osea ustedes tienen que ir aprendiendo chicas a reconocer su horno eso es lo unico una vez que ustedes ya conozcan su horno ya va a ser mas facil para ustedes el trabajo ok lo sacamos y asi es como nos quedo nuestro pan de chocolate miren para 10 personas ustedes como si son como nosotras que somos muy comelonas y luego dice mi hermana no este pan no es para 10 personas apenas para 2 personas pero ya armado la verdad si salen bastantes porciones yo lo que hago ay wey esta caliente le pongo su bolsa o un plástico y en este momento le pongo sus 3 leches ya vieron como quedo y estamos usando harina todo uso chicas para que no digan que no queda ok mmm dice en facebook ahi se va a quedar guardado si en facebook se va a quedar aqui este live chicas dejenme leer aca ahora lo vamos a dejar enfriar poquito porque lo vamos a embetunar para que vean que si se puede dice yo hice el pastel a esponja y me salio bien el detalle fue cuando le puse las 3 leches pero la leche se fue para abajo de la parte de arriba queda mas durito y seco tambien chicas yo les he enseñado como poner las 3 leches yo les doy como mis tips para que ustedes sepan lo que a mi me ha funcionado déjenme traer la mamila hagan de cuenta que yo uso estas mamilas ah yo ya les dije que para 8 pulgadas cuanta cantidad de leche necesitan entonces cuando ustedes ponen su leche aqui lo que tienen que hacer es primero poner en la parte de en medio porque de en medio se va a hacer esto verdad se va a expandir entonces es por seguro que vamos a empezar de en medio y asi hasta que acabamos de poner toda la leche esa es la manera que va agarrar todo parejito pero si ustedes vienen si yo he visto que mucha gente lo hace pero ustedes acomodense a como a ustedes les quede bien yo he visto mucha gente que agarra una taza y le ponen la leche asi a mi eso no me funciona porque la leche no se riega por todos lados la leche queda solamente en un solo lugar entonces cuando ya la vamos a partir pues ya ya tiene la leche ay creo que aqui tiene un cabello ah no no ah si si parece que no parece que si entonces lo que tienen que hacer chicas de en medio hacen esto y ya le ponen toda su leche lo tapan y lo llevan a su refrigerador ok? dice quiero tomar un curso con usted pero soy de mexico como le hago para el pago toda la gente de mexico chicas me hace los pagos por paypal cuantas tazas de leche yolandita para este molde de 6 pulgadas una taza solamente de leche si le ponen mas de una taza se les va a hacer bien feo el pan pero van a poner aqui sus dos tazas de leche y van a dividir la mitad y la mitad asi ok? dice ah Lizbeth gracias lo intentare con mucho gusto Liz dice Isabel con esta receta puedo hacer cupcakes no chicas no cupcakes es mejor que los hagan con receta de mantequilla mande ay cállate niño entonces como estoy en live los cupcakes es mejor hacerlos con con una receta chicas una receta de cupcakes mañana si tengo tiempo les voy a compartir los cupcakes ok? para que tengan una receta pero escribanla yo como les digo a las chicas de las clases hagan sus anotaciones agarrense un cuaderno anoten anoten todo para que ustedes pues ya puedan hacer sus recetas porque luego la verdad que por ejemplo esto que estoy haciendo ahorita ya lo he hecho como mil veces pero para mi no pasa nada yo a mi me gusta mucho enseñarles pero para que ya una vez que tienen las anotaciones pues ya es mas facil para ustedes chicas dice pero cupcakes y ponerle las tres leches pues es una esta es una mezcla muy ligera y no se como te vayan a quedar en cupcakes pero igual pues puedes intentar para hacer una media plancha si se puede para hacer un molde yo pongo dos recetas en cada molde y ya despues los junto yo siempre uso dos moldes entonces pongo dos recetas en uno y dos recetas en otro y es la manera que ya a la hora que los lo relleno y todo pues ya me queda grande el pastel eeh Eugenia muchas gracias saluditos gracias por estar aquí eh bueno chicas vamos a así calentito como está bueno ahorita se van a friar rápido vamos a envertunar para que vean mas o menos como lo hago ok Oye niña bájale bájale chingao perdón chicas voy voy ya vine voy a traer mis mercurges miren lo que les dije al principio de este video que yo ya me estaba empanchando pero no disculpenme chicas lo que pasa que yo luego me siento mal que la gente me exija como porque no pones en gramos y hay personas que no tenemos tazas y yo digo comprense unas tazas chicas si ustedes lo que quieren es hacer pasteles tengan su material que van a ocupar por ejemplo espátula esas espátulas la verdad son bien prácticas y nos ayudan muchísimo a embetunar nuestros pasteles ok estas estas me gustan mucho acetato estas nos ayudan a hacer el alisado mucho mejor arriba del pastel y la verdad cuánto pueden costar estas espátulas acetato son como 10 espátulas por 3 dólares o 8 espátulas no se entonces siempre tener una de estas que es la lista acetato todo esto lo venden en Amazon chicas y siempre déjenme regañar el lijito que no le va la apagas de una y te la vas a bañar te estoy diciendo que no que obrido ahora cuando vayan a la 99 centavos ahí compre estas miren estas también me gustan mucho las compre en el dólar y ahí venden miren tienen de peine y tienen la lista porque siempre vamos a ocupar una lista y una de peine ok así es que ahorita vamos a embetunar también lo que no les puede faltar su espátula esta y vamos a comenzar a embetunar este pan como les digo yo este pan lo hice solamente para apoyar a las chicas que quieren aprender mas o menos a embetunar ok donde compras las de acetato en Amazon las compre ahí en Amazon las venden nomas pones alisadores de acetato para pastel y ahí te van a salir déjenme traer mi mesa giratore ay dios mio amor es que me la puso muy alta chicas déjenme traer una escalera esta muy alta ya muy chaparra ahora si las voy a poner ahí cerquita para que puedan ver mejor ok al cabo que a mi ya me conocen chicas si oyen el el golpe pues golpe avisa esta 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 muy alta mi viejo me la guardo para nunca ocuparla ya aqui esta aqui esta mi mesa giratoria este lo compre en una tienda de reposteria es para que no se me deslice el carton miren ok y vamos a comenzar cuando embetunas si me gusta usar guantes porque pues no quiero llenar no quiero llenarme toda de saltillín acuerdense que un esprayador de agua tibia este también lo compre en la 99 y y pues esto nos va a ayudar a realizar el pastel mejor ok todo lo pueden conseguir en la tienda de 99 dice yo hice el pastelito y todo me salio muy bien pero cuando cuando embetuné se le estaba saliendo la leche demasiada leche este dice las espátulas de cetato yo las hice de una caja de fresas oh esta muy bien carmencita pero esas espátulas están muy baratas en el amazon pero esta perfecto porque pues a lo mejor se puede no mas que uno luego no se le prende el foco déjenme las acomodo gracias normita hernandez muchos saluditos gracias lupita gracias por compartir lupita muchas gracias en cual tienda dice mirna en los angeles en la baker's bodega de anach en california ahi la compre recuerden que este pan no lo voy a usar nomas lo hice para hacer el video ok aqui supongamos que ya tiene las 3 leches ok nomas estamos haciendo el caliz supongamos que ya tiene las 3 leches entonces yo lo que hago lo pongo en un carton ahi esta la usualmente la costrita esta se le cae se le cae con las leches entonces voy a usar un chantilly que tengo en el refri que la verdad que la verdad pues ya no lo voy a usar porque ya esta medio seco entonces en lugar de tirarlo dije voy a hacer el video y voy a usar ese chantilly saluditos hasta puebla como estamos buenas noches y en este momento en este momento supongan que ya el pan ya tiene sus 3 leches ya lo sacamos lo ponemos aqui en su mesa giratoria y en este momento le ponen el relleno ok pero yo en lugar de relleno le voy a poner chantilly asi en primera yo se que pues estoy desperdiciando algo pero no es mucho y es para algo para beneficio de ustedes ok porque pues ese panecito ya lo quisiera yo con el café pero estoy a dieta chicas voy a ponerle este chantilly como si pues como que es el relleno despues van a usar su espatula y van a acomodar su relleno aqui les quiero comentar chicas que si ustedes usan relleno ay eso que no se resbalaba si ustedes usan relleno de fresas y durazno le pueden agregar un poquito de chantilly y ponerle a su pastel pero si ustedes usan rellenos de manga lo que tienen que hacer primero es ponerle un circulo de chantilly mas delgado que este este lo hice grueso y adentro del circulo van a poner su relleno como crema pastelera de lo que ustedes quieran que no sea fruta ustedes se acomodan con mucho cuidado su supongamos que es el relleno y lo alistamos para el otro pan acuerdense que estamos simulando ok eh listo buenas tardes este pastel es de chocolate yo creo que a Diego si le va a entrar porque a él le gusta el pan seco pero no me gusta darle mucho pan a Diego sale muy panero aqui tenemos nuestra nuestro otro pan miren esta super suavecito acuerdense que usamos la harina todo uso y suponiendo que tiene ya las tres leches vamos a ponerlo sobre el relleno siempre ustedes tienen que pensar cual pan se mira mas estable mas fuerte como para mi gusto este se mira como el mas fuerte entonces yo lo que hago siempre soluciono hagan de cuenta como este lo mire mas fuerte pues yo lo que hago es que lo volteo y el mas débil lo dejo arriba ok siempre trato de hacer esto porque a veces un pan sale como mas fuerte que el otro vamos a usar nuestra duya para metunar pasteles yo no se si ustedes la usan pero a mi pues me gusta ya me acostumbre así ya esta bien viejita mi manga miren es de 16 pulgadas 16 pulgadas ajá ya esta ahi toda viejita pero bueno todavia no sirve y vamos a usar una duya que es la duya numero 789 de Wilton ok 789 de Wilton eh no no Gloria saluditos el chantilly de Sam's ya no se le pone nada chicas ese si ya no se le pone nada este ya esta muy seco asi es que este ya no lo voy a usar es que me trae otro poquito que tengo ahi entonces voy a sacarle un poquito a la cubeta entonces voy a sacarle un poquito a la cubeta porque este esta nuevecito el de la cubeta nuevecito de paquete eh dice se puede voltear ya mojado con las tres leches y el relleno si se puede chicas incluso yo les he enseñado en un creo que fue en un curso o aqui tambien que si se le esta saliendo mucho la leche porque a veces se pasa tiene remedio chicas pero nadie lo va a hacer eh en una camara verdad porque pues por las criticas yo no se pero yo si les he dicho que si en caso que esto se esta tirando mucho la leche claro con guantes no por higiene sino porque nos vamos a embarrar toda la leche ustedes hacen esto miren se van ahi al sink y tratan de aplastar un poquito asi eso va a hacer que se le va a caer todo el exceso de la leche y una vez que ustedes ya lo pongan otra vez en su plato ya no va a tener toda esa leche asi es que eso tambien se puede hacer y eso pues nos salva tambien nos salva son pequeñas cosas pero que nos pueden ayudar pues ya en un caso verdad Mara Mara muchos saluditos como estas dice Lupita Aguirre no se rompe al voltearlo me daria miedo si se rompe y es para entregar todo lo tienen que hacer con mucho cuidado chicas todo con cuidado no pasa nada eh tengan seguridad no pasa nada solamente que si tienen que tener mucho cuidado pues con las cosas que hacen por ejemplo este chantilly de Sam's ya lo siento como un poquito duro entonces yo le echo una gotita de crema para batir o de leche muy poquito solamente como para aflojarlo y lo revuelvo ya va a quedar mas estable como les digo son pequeñas cosas pero si las pueden sacar de un apuro ok tambien si le van a poner color al chantilly de Sam's le tienen que poner el color pero eh no lo vayan a pasar por la batidora porque si le ponen color y lo baten se les va a echar a perder su chantilly ya no va a tener buena consistencia listo voy a darle un pellizco a mi chantilly chicas ni modo si no como les acabo este video primero van a usar su eh duya para metunar y van a comenzar de abajo para arriba van a dar presión a que salga una capa como de esa medida de chantilly van a dar presión sin despegarse del carton porque si ustedes presionan y se despegan pues el chantilly va a salir volando entonces agarran se pegan aqui y dan presión igual van a hacer lo mismo aqui van a dar presión y el resto que les queda van a ponerlo arriba ahora si lo que van a hacer cuando ya tienen el chantilly asi primero a mi me gusta alisar la parte de arriba tambien deben de saber que estos pasteles chiquitos entre mas chiquitos mas se mueven ok mas se mueven y es un poquito mas dificil pero se puede solamente tienen que tener paciencia y cuidado van a agarrar su espatula de esta manera asi Diego me le bajas a tu tele hijo por favor van a tratar de alisar es que no quiero perder el like chicas porque apenas me acaban de quitar otro like porque se oye la tele poquito y uff uff no importa que le ponga uno no tengo derechos de autor y luego digo yo ay tanto trabajo pero igual yo descargo los videos y los pongo en el youtube ah mira ve con tu papa por favor miren asi es lo que tienen que hacer con la espatula asi la espatula no se usa asi chicas tienen que aprender desde un principio que la espatula esta es la manera correcta de usarse ok primero tratamos de emparejar con esta sin darle presion porque nos vamos a llevar todo el chantilly simplemente todo es asi por encima después agarramos nuestra agua tibia y le vamos a poner agua asi de lejitos porque eso pues nos va a ayudar nos va a ayudar muchisimo primero van a agarrar su espatula la que es la lisa sin darle presion chicas le van a estar dando vuelta chicas y chicos no le den presion porque? porque si le dan presion se van a llevar todo el chantilly no mas es emparejar no llevarse el chantilly ahora la espatula tiene que estar hagan de cuenta aqui estoy yo y asi como yo no fui a la escuela no les podria decir a cuantos grados es pero asi no tiene que estar ni pegada ni parada asi tiene que estar asi como sesgada miren a ver si me ven ahi esta es la manera que debe estar la espatula no de este lado no ven ahora si miren de aqui esta es la manera que debe estar la espatula cuando vayan a alisar asi si ustedes hacen esto no 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 bueno si ustedes hacen esto tampoco les va a quedar entonces lo tienen que hacer asi exactamente ok sin dar presion van girando y van alisando ya miraron la espatula tiene que estar toda de arriba hasta abajo tocando el pastel si no toca el pastel de en medio de arriba de abajo va a quedar mal embetunado ok ok listo vamos a ver si les sirve un poquito de algo chicas eh ya saben que yo le cantifleo mucho pero pues aqui estamos dice entonces que se tiene que hacer cuando le pones el color solo ahorita vamos a hacerlo para que vean ahorita vamos a hacerle unos bordes de un color para que vean ok en la parte de arriba a mi siempre me gusta usar esta espatula primero y despues el acetato pero la tengo que lavar o limpiar porque si no ese chantilly pues hace que no que no resbale chicas aqui ya no tiene ya tiene aguita no pasa nada aqui ya comienzo pues a tratar de quitarle todo esto siempre le voy a pasar una y otra vez la espatula pero nomas para emparejar y no para quitarle el chantilly ok yo sigo usando las espatulas pero si ve nomas es para ir emparejando ahorita le vamos a acomodar eso pero le vamos a pasar una espatula que tenga dientitos supongamos esta vamos a usarla al mismo nivel que usamos la lisa no hasta dentro y no hacia afuera asi lo que es como en medio pero le vamos a rociar un poquito de agua y ahora si agarramos la espatula sin darle casi presion aqui le vamos a dar poquita pero no mucha tampoco asi ustedes mismas van a ir viendo como va a ir quedando miren solamente le estamos quitando el exceso pero tampoco le quitamos de mas porque se pela el pastel ok esto lo sacamos y asi va quedando acuerdense que es como para principiantes chicas eh las que ya son master no 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 porque si no me van a decir que 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 flojera van a usar la acetato que esta nos va a ayudar mucho arriba y se ayudan de la lisa para embarrar ahi su chantilly asi asi concentracion absoluta ah jeje a mi siempre me gusta como aqui en la orillita como darle una pasadita pero sin darle presion asi como muy ligeramente asi como que si como que no y listo y listo no quedo perfecto pero ya ahorita con los rosetones ya va a quedar bonito vamos a limpiarle el exceso chicas de aqui siempre vamos a ir limpiando de nuestro carton porque pues ya es la hora que le vamos a poner eh ahi le vamos a poner unos rosetones algo y vamos a pintar un poquito de chantilly ahi esta ahi va tienen alguna duda chicas dice ah susana yo hice mi pastel con su receta y me quedo muy rico gracias susy muchas gracias yo se que hay mucha gente que si le ha quedado otra que no pero no se desesperen a todas les va a quedar chicas ok bueno vamos a pintar un poquito de chantilly el otro dia una chica preguntó del amarillo que cual color para amarillo y yo déjeme ver solamente tengo un amarillo y ya no esta vamos a usar el um burgundy el burgundy chicas a mi siempre me dijeron ay se me olvide decir chicas y chicos siempre me dijeron que el burgundy no agarraba en chantilly pero yo lo he usado en el chantilly de stamps y la verdad me ha gustado mucho ahorita les voy a enseñar como queda Erika saluditos como estas dice Erika vengo de tu tiktok ya ya no nos lees lo que pasa amiga que este telefono no tiene tiktok y aqui no lo puedo ver por eso de repente me arrimo asi oh si ya te vi no lo puedo mirar bien y como ya estoy mas segatona que nada saluditos amiga es mi amiga Erika ella tambien hace sus recetas de gelatinas chicas y hace muy buenas recetas muy buenas gelatinas lo que pasa que a mi no se me da mucho la gelatina en primera porque aqui pues no nos gusta bueno a mi no me gusta pero cuando hay que hacer para vender pues hay que hacer pero ella se hace pura gelatina vamos a poner un poquito de chantilly y aqui le vamos a poner el burgundy solamente para hacer unos bordes si les queda el chantilly pintado lo pueden guardar en el freezer este que yo tenia la verdad estaba seco porque no lo guarde por eso no lo pude utilizar bien miren solamente con la miserable van a moverlo ay tengo que pegarlo a mi mandil a ver si no se me ensucia es que es mi mandil nuevo chicas que acaba de llegar de Durango y ya le voy a dar la estrenada aparte que mi mano esta chiquita y luego este molde esta bien grande la verdad a mi si me gusta como queda en burgundy si ustedes lo quieren mas que se vea mas el color le ponen mas para mi gusto asi esta bien miren todavia no esta bien batido pero asi esta bien dice y en el freezer cuanto dura? dura mucho la verdad dura mucho tiene su fecha de caducidad pero pues congelado no le pasa nada si compran de este y no ocupan mucho separenlo en trastes diferentes y congelenlo y cada que vayan a usar pues sacan un trastecito con chantilly bueno vamos a hacerle los bordes y yo voy a usar una duya déjenme ver es que tengo ganas de usar una duya que tambien me han preguntado de los bordes déjenme ver si la tengo aqui y les voy a decir cual es esta puede ser pero quiero una que puedan comprar ustedes porque estas no las veo muy comun esta esta es la duya 113 de wilton 113 de wilton papi no la subas please que luego face me quita mis videos y esta duya tambien nos sirve para los pasteles de corazon que estan ahorita de moda es como para holanes que numero les dije siento que? que luego a mi se me olvida chicas chicas y chicos 113 113 113 no hombre es que yo ya estoy bien cabezona a mi se me olvida nomas me volteo y ya digo que dije a ver si no me debe ser alzheimer o ni se como se dice ni la mal de dios chicas listo bueno voy a poner mas de una vez esta duya hace como tipo holanes ok? ahorita les voy a decir como los hace primero vamonos aqui a ver me dicen si me alcanzan a ver ok? para hacer holanes con esta duya chicas tienen que hacer esto miren asi 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 pueden hacer su holancito dejenme ver si me vieron aqui las chicas dejenme ponerlas aqui a veces se me complica un poquito de este lado dejenme cerrar el cuarto porque ahora si este holancito se da como presion hagan de cuenta aqui le doy presion para tapar aqui lo que tiene que hacer es no despegarse mucho del pastel ok? yo como estoy grabando como que no, no me pego bien pero si tiene que pegar mas ahi esta ahi le pueden poner un moñito o algo miren asi va quedando buenas tardes saluditos como estamos Laurita Molina como estas? Gaby dice que no se mira no se puede ver aqui si miraron en este ultimo que hicimos si no ahorita lo hago en una en un caton para que vean 113 de Wilton si gracias Mirna gracias Melanie Leslie como guarda su chantilly si no lo voy a ocupar en el freezer y si lo voy a ocupar en el refri normal chicas arriba voy a estar usando esta duya ay no, no tiene nada no tiene nombre, es la sin nombre es que hay unas que son como mas baratas y no tienen numero ni nada aqui arriba voy a usar la paso mecha 32 de Wilton chicas y yo lo que voy a hacer es que voy a meterla en la manga ah bueno aqui no porque esta muy grande el bujero la voy a meter en la manga y luego le voy a meter la otra manga que ya tiene chantilly para no estar sacando y metiendo ok? vamos a meter la duya deje me la hago la ya mas grande Molly me llevas mi chantilly please tambien un punto importante que si compran chantilly de Stamps lo tienen que guardar en cuanto ya no lo ocupan ok? miren aqui meti la manga y asi no tengo que cambiar de duya de manga mas bien entonces aqui arriba vamos a hacer un tipo primero le dan como para arriba para abajo asi como se enrollan no se como se llama este borde pero primero izquierda a derecha izquierda a derecha asi ahi esta miren algo asi sencillito pero bonito chicas ya se va mirando grande no? eh Melanie dice si dijo 32 de Wilton Carmen dice se descongela y lo utilizas y lo vuelves a guardar en el congelador si exactamente chicas asi es como me quedo le ponemos aqui unos sprinkles solamente y esta listo nuestro pastel ok? espero que les esta gustando espero que les haya servido aqui pues trabajamos ahorita lo que viene siendo la decoracion del pastel y tambien es una decoracion sencilla ok? algo sencillito pero pues para que ustedes las personas que son principiantes pues les puede servir ademas sencillo pero delicioso raquelitas saluditos miren a mi me gusta echar aqui los sprinkles porque a veces lo mas chiquito se queda hasta abajo entonces le pueden poner aqui los sprinkles le ponen un letrero de happy birthday esos que venden en la tienda de 99 centavos y listo chicas y con este va a quedar un pastel muy bonito muy sabroso la verdad aqui trabajamos el pastel de chocolate y asi es como me quedo chicas asi es que que opina el publico? miren que bonito y es algo super sencillito aqui ya cada quien le da su toque como le pueden poner papel dorado ya pues cada quien le da su toque ok? asi es que vamos a ponerlas aqui para leer sus opiniones déjenme me limpia el moco porque ando toda no tengo gripa pero siempre que hago like como que no se no se me da teleles ahi esta listo como les digo este pues no le puse las 3 leches ehh Susanita muchos saluditos como estas gracias por estar aqui ehh marylis madrigal muchas gracias saluditos ehh veritos saluditos hasta fresno lilis a los nervios no yo nervios no tengo lilis no yo soy bien atrevida yo soy bien atrevida chicas y yo ehh siempre como que tengo mucha seguridad yo se que no son los pasteles perfectos porque no son pero ehh yo se que los vendo me va bien la verdad ahorita pues obviamente no es tiempo de venta no hay negocio yo creo que para todos no hay negocio pero de verdad que cuando empieza como abril como marzo abril mayo pues ya se vienen las ventas entonces hay que descansar cuando no hay trabajo porque cuando hay trabajo pues hay que trabajar chicas asi es que asi es como me quedo espero que les haya gustado gracias a todos por compartir este video chicas ya saben que pues eso me ayuda mucho a que otras personas puedan verlos ehh gracias a todas las nuevas bienvenidas espero que les haya gustado y dejenme leerlas ehh amiga gladi saluditos como estamos gracias por estar aqui Carmencita dice lo sacas de o si muchas gracias carmen carmen walsh te voy a te iba a decir te voy a este anclar para que vean la información listo iracema con mucho gusto epinas saluditos muchas gracias espero que les haya servido chicas primero me despido de mis chicas del tiquita gracias por estar aqui me dio mucho gusto estar con ustedes chicas que coloco en medio en medio no pusimos nada porque acuerdense que este era un pastel como una muestra para ustedes para que ustedes aprendan a hacer el pan y una decoracion sencilla asi es que si quieren ver este video nuevamente estamos en face como hay devlogs y mas y aqui se va a quedar el video dice yo lo estoy haciendo ahorita a mi hijo porque es su cumpleaños es todo maria martinez asi me gusta chicas que lo practiquen Velasquez dice esta hermosa el pastel y de antemano muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros gracias Velasquez por estar aqui de verdad muchas gracias chicas por su apoyo pues dejen me despido de mis chicas del tiquita nos vemos en otro video y las quiero mucho chicas ya las extraño ya voy a venir mas seguido por este rumbo saluditos gracias amiga este Erika por estar aqui te mando un abrazo muy fuerte y pues sigan a mi amiga Erika colin porque ella hace muchos videos de gelatina chicas gracias Sam saluditos las quiero mucho Ale nos vemos en otro video chicas cuídense mucho bye bye listo ya estoy aqui dice Carmencita gracias a mi me gusta ver todo lo que haces aqui aprendo todo si es que la verdad pues siempre hay algo nuevo que aprender chicas a lo mejor para mucha gente van a decir no pues que no puedo hacer eso un pastel porque hay gente que pues ya es profesional pero cuando la gente apenas comienza uno necesita llevarlas como de la mano para que de verdad se motiven y les quede bonito su pastel asi es como se empieza chicas dice una duda la cuchara que le pones al aceite es es cucharadita como cafetera es ay no se creo que es tea spoon tea spoon vea Sandrita dice me responde a mi pregunta claro que si cual es Sandrita a ver aqui me voy a esperar o déjame buscarte dice Mara siempre uno aprende mucho claro que si Marita tanto ustedes de mi como yo de otras personas de verdad de verdad Gloria Quiroz con mucho gusto Gloria saluditos te mando un abrazo Florecita Alba gracias a ti por estar aqui eh Mari Chavez dice sencillo pero muy bonito y cuando uno se dispone a dar todo en sus live dice se aprende mucho porque hay quienes no les gusta estar repitiendo el paso a paso ya se ya se Mari pero hay que tener paciencia hasta para enseñar hay que tener paciencia porque todos aprendemos de la misma manera o sea para principio creo que para todas es muy difícil y a veces uno llega a pensar de que no esto no es para mi eh pero ya después se van dando cuenta de que si les gusta les gusta y lo van a hacer eh dice table spoon andale table spoon Anita saluditos gracias por estar aqui dice Sandra quiero comprarme una batidora cual me recomienda 100% eh Sandra la kitchen siempre les he dicho que a mi la kitchen bueno a mi no me pagan a mi los que me pagan son las personas que compran mis cursos y eh la kitchen es mi batidora favorita yo tengo 3 kitchen y tengo una Bosch y tengo una industrial pero a mi mi favorita es la kitchen chicas si pudiera me compraba otra Alberto dice quedara guardado el video por favor acabo de conectarme claro que si Alberto aquí se va a quedar y en caso de que me lo quite face eh yo los descargo y los pongo en el tuyú porque ya si no se no me los quitan Marita un abrazo gracias por estar aqui dice yo haciendo un bizcocho para 75 personas wow bien grandote Marina Hernández dice yo he intentado hacer pero mi pan no me queda Mari puede ser que sea tu horno tienen que comprarse un ah termometro para el horno no se dice asi pero no me acuerdo como se dice para chequear la temperatura porque si tu horno esta muy bajito tu ya puedes dejarlo como mas tiempo mas o menos a ver a que temperatura esta dando tu horno es muy importante chicas que chequen su horno eh Roselyn dice muchas felicidades Dios la bendiga y otra cosa chicas ponganse metas en su mente siempre cuando yo estaba embarazada Diego estábamos muy mal económicamente porque el embarazo el alto riesgo 42 años entonces yo mi primer mentalidad era cuando nazca mi bebe me voy a comprar una estufa voy a trabajar y me voy a comprar una estufa se los prometo y una batidora porque yo ya sabía hacer pasteles entonces cuando nació Dieguito yo tardé como veintitantos días de cesaria hi baby y me fui a trabajar la lonchera chicas me fajé bien y yo dije nombre sea de Dios y yo dije señor tu sabes que voy a trabajar por necesidad y pues cuidame entonces yo ya me había puesto en la mente la meta de que quiero mi estufa y quiero mi batidora eh mi hermana me dio trabajo yo trabajé con ellos y trabajé tan duro chicas tan duro yo le puse todo todo mi todo de mi en mi trabajo en la lonchera porque para mi mi meta era comprarme una estufa y una batidora porque yo quería vender pasteles entonces como consigues tus metas luchando luchando y se sufre ustedes no crean que yo tengo cuatro o cinco batidoras porque me las regalaron no chicas yo he trabajado muy duro para cada cosa aunque ustedes no lo crean esta espátula miren ahí tiene mi nombre fue mi primera espátula en mi primera clase de repostería esta entonces le he batallado pero si ustedes tienen ganas de hacerlo tienen que esforzarse mucho tanto mentalmente porque para hacer repostería tenemos que estar mentalmente preparadas porque a veces desespera la gente entonces tienen que tener paciencia tienen que tener amor a lo que hacen y tienen que ponerse en metas siempre como quiero esto y lo voy a conseguir entonces yo trabaje mucho y lo primero que hice fue comprarme mi estufa después una batidora usada esa negrita que usé ahorita la compre usada y así poco a poco seguí trabajando hacia pasteles trabajando haciendo pasteles y esta fue la manera chicas en que no, no tengo porque yo no tengo no tengo nada pero de perdida vivo tranquila y nadie me corre ya de esta casita que es una casa móvil no es una casa casa pero ya es algo chicas ya es algo así es que ponganse metas lo que les guste si no son pasteles cualquier cosa que les guste pero no nomas digan quiero sino quiero y lo voy a hacer yo ahorita porque no me he puesto mas metas en la cabeza en eso ando pero a veces digo ay no, ya estoy grande pero aun asi todavía tengo ganas de mas entonces van a ver que ustedes asi como lo pinten si se esfuerzan lo van a conseguir chicas pero todo con esfuerzo dice Marita exactamente luchando cada dia para obtener las cosas y tener amor tolerancia exactamente Marlene dice ustedes muy machista y trabajadora transmite su positivismo dice lo admiro por eso y repito su vida muchas gracias Marlene muchas gracias de verdad que yo se que mucha gente siempre me ha dicho porque trabajo tanto si tengo mi esposo pero chicas no todas tenemos la suerte de que el esposo gane bien y nos tenga bien mi esposo yo digo que pareja somos para apoyarnos en las buenas en las malas en las peores y sin reprocharnos nada y la verdad todo camina bonito asi ayudandonos pues dice el luchista Marlene cuando son dije no Mela dice disculpe dice si me puede dar una idea de pastel de 3 leches con relleno de flan de corazón sencilla a que precio 70 dolares yo la doy en 70 dolares Melani 8 pulgadas con flan Lisi dice que palabras mas hermosas me has hecho llorar Dios te bendiga gracias Lisi a mi me gusta ahorita que tengo el grupo de las chicas que estan aprendiendo la verdad yo me siento tambien muy contenta porque he mirado que ellas le han puesto todo de su parte le han echado ganas han hecho sus pasteles y pues eso a mi tambien me motiva mucho chicas dice que Dios te bendiga grandemente muchas gracias Marlene no te preocupes dice Mirna si hay de usted mi inspiracion yo por usted empece a hacer mis pastelitos 3 meses que empece y gracias con mucho gusto Mirna de verdad todo eso que yo escucho pues para mi yo volada a la serie dice tambien ponganos una receta de pastel de vainilla por favor ya tengo oh si exactamente de ese tipo de pasteles no tengo aqui chicas si tengo en mis cursos privados eh puro pastel de mantequilla eh pero les prometo que voy a hacer un esfuerzo por hacerles un live con un pastel que no sea de tres leches ok prometido eh Marlene muchas gracias Melanie gracias chicas Lizy un abrazo Lizy Sandrita es la primera vez que la veo como la sigo solamente le das ahi en donde esta eh mi fotito le pones seguir eh el de 8 pulgadas sin flan a 60 decoracion sencilla y 70 con flan dice Doña Aide me pidieron mi primer pastel de tres leches relleno de fresas para ahi se me fue donde esta para 75 personas es que va a ser mucho pastel todo depende si es de un piso si es de dos pisos porque 75 personas yo no lo manejaria en un piso porque va a ser uno grande como un 14 un 16 entonces yo lo manejaria como en dos ah pisos y yo pondria como un 12 abajo y un 8 arriba ese seria mi pastel y la verdad yo lo cobro a 3.50 por persona asi es que depende de las personas para lo que te las pidan le sumas por 3 le como se dice multiplicas 3.50 por las personas que te pidieron y pues ya dependiendo de la decoracion eh chicas muchas gracias por estar aqui eh dice yo empece haciendo pasteles para mis niños luego para los vecinos y ahora tengo muchos pedidos asi es Carmen asi es como uno empieza a principio ni la familia nos quiere apoyar porque luego no 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 porque estan feos porque no ya despues ya pues ya gracias a dios que ya nos apoyan tambien la familia pero a principio se le batalla dice yo soy igual que Marlene por ustedes fue que empece porque miraba sus videos y me inspiro mucho gracias maria martinez muchas gracias eh me da mucho gusto por ustedes de verdad yo cualquier cosa que yo sepa se las voy a compartir porque yo no pierdo nada chicas cada quien tiene su mano cada quien tiene su estilo y a todas nos va a ir bien de eso se trata eh jocelyn dice que recetas de cupcakes si las voy a subir en otro live chicas prometido estan los cupcakes y tambien pan de mantequilla juani dice es verdad esforzarnos uno para lograr lo que necesita para su propio trabajo exactamente chicas hay que esforzarnos almita dice me compartes el link donde compras las bases cuales bases almita ahorita si quieres me dices cuales o sera los cartones me dices y yo con mucho gusto almita eh mientras dice de esta manera es que podemos conseguir todo lo que queremos bendiciones y éxito exactamente chicas dice marlene a mi me da miedo lo de la embetunada porque hago postres y chocoflar bueno pues en este live hicimos la embetunada de este paseo sencillo lo hice lo mas cerca que pude y lo mas practico para que lo mires míralo bien y esta super facil entonces es cuestión de tener todas las cosas que ocupas y mucha paciencia chicas con mucho gusto ahora saludito las quiero mucho que dios las bendiga y pues ya me voy ya me voy porque ya estoy sudando nos vemos en otro video chicas me dio mucho gusto estar aqui con ustedes cuando nos dan una receta de cupcakes yo ya prometido que ya en esta semana voy a cuadrar con mi agenda voy a hacerle cupcakes y voy a hacerles tambien pan de mantequilla para un pastel ok asi es que cuídense mucho gracias por estar aqui gracias por compartir gracias por sus like y nos vemos en otro video chicas les mando un abrazo y muchos besos a no al revés un beso y muchos abrazos bye Mimi Liz un abrazo saluditos nos vemos bye Pina gracias que estuviste aqui ya no te habia visto cuídate mucho Emma saluditos nos vemos en otro video chicas bye nos vamos con este pastel Carmencita good night bye